Equipo Alfa, listo Hacia la superficie Equipos, ojos en el objetivo, fase 1 completa Recibido, estamos listos Entendido, vamos a la fase 2 Bote patrullero a las 12 en punto, abajo Juntos Bien, sin movimiento Vengan A subir Buen gancho, subamos A todos los equipos, Alfa en el objetivo, cuál es su situación? Bravo está sobre la zona de descenso Charlie está en espera Infrarrojos activados Vamos en silencio Bravo está en camino Fuerte y claro, en posición Bravo está en camino Bravo está en camino Equipos, Bravo está aterrizando, avanzando Alfa, Charlie, listo Afirmativo Equipos, podemos iniciar la fase 2 Copio Ok Puerta cerrada Puerta cerrada Entendido Liradores Liradores El enemigo está lanzando un pájaro al ataque Entendido Estamos atentos ¿Pensores duelen? Movimiento ahí Parece una transferencia carcelaria No es ese Síganme Esperamos a que Charlie enciende el fuego y nos dirigimos a la escotilla del espacio para ingresar Esperemos aquí Equipos, Alfa en posición, al ataque Al hacerle Chalic Al hacerle Vamos Los aléctores Devete Los aléctores Los aléctores Los aléctores Objetivos en las ventanas ¡Pensamos! ¡No! Amén El aléctores ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La punta del iceberg. Atención, les habla su comandante, Vladimir Makarov. Plavesar 9-0. Tengo... las comunicaciones. Pasen a la fase 3, fuera. Vengan. Iván, confío en que el plan de extracción esté intacto. Sí, comandante. Subimos por el helicóptero de la puerta principal. Charry estará al otro lado del puente. Bien. Simple es mejor. Hasta cierto punto. ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Párate y vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Protivadores en el barrio! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Despejado. Alfa 2-1 a Charly. Comandante seguro. Nos movemos a la extracción. Atentos. Entendido. En espera. Alfa 1 subiendo. Tenemos al comandante. Preparen extracción, ¿sí? Atención. Actividad arriba. Actividad arriba. Tropas en contacto. Copiado. Espera. Los guardias están atacando a Bravo. Sugiero esperar. Llegarán prisioneros en un momento para distraer a los guardias. Es nuestra oportunidad. Esperar aumenta el riesgo. Andrei. ¿Quién manda en este Hun Lang? ¿Los guardias? ¿O los prisioneros? ¿Qué será para...? Los prisioneros. Sí, Andrei. Por eso los guardias necesitan armas. Bien hecho, soldado. Respondamos con acciones. Vamos. Estaciones. Tenemos un nido con ametrallador activo en la torre de vigilancia. Sana Raptor. Solicitar los puertos inmediatos en la torre del espacio. ¿Entendido? Precibido. Raptor en camión. Raptor equipo terrestre. Objetivo fijado. Delito cercano. Entendido. ¡Pare! Vamos a recuperar. Post-off. Directo al rango. Objetivo destruido. ¡Pare! 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 Cuidado. Helicóptero enemigo sobre nosotros. ¡Pare! ¡Pare! No se preocupen. Está enfocado en los prisioneros. ¡Pare! ¡Vamos a la calle! ¡Pare! ¡Pare! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya! ¡Charlie, vamos hacia ti ahora! ¡Está cubierto! ¡Aquí! ¡Ladimos a tres! ¡Déjalo, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Charlie debía encargarse de ese helicóptero! ¡Era un problema que les correspondía solucionar a ustedes! ¡Vamos por el acantilado hacia el agua! ¡Nuestros brazos nos subirán! ¡Liradores en las paredes! ¡Llévenos a los botes! ¡Adiós, atención! ¡Andre! ¡Ya! ¡No, no tengo! ¡Adiós, atención! ¡Ya, ya, ya! Estuvo cerca, te debo una, comandante. Aquí no hay jefes, solo hay lealtad, lealtad inquebrantable. ¡Listos en 30 segundos! Watcher 1 a Bravo, 6. Watcher a Bravo, cambio. Azwell, aquí 6. John, Makarov escapó. ¿Qué dijiste, Azwell? Makarov escapó. Está huyendo, John. ¡Aborten! ¡Regrésalos! ¡Regrésalos ahora mismo! Shadow 2, kilo al mando. En el puerto. Confirmaré cuando tengan la carga. Mantente atento. Copiado, un kilo. ¿Todo listo? Parece. Esto cambia todo. Esperemos nunca necesitarlos. Aseguren el área. Reporta todo. De acuerdo. De acuerdo. Dina. Para. Dina. 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 Endada. Dina.